Hola a todos, nuevamente aquí en TikTok News con ustedes, Chando. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y prende las notificaciones para que sepas cada vez que salga un nuevo episodio. Desde su casa encerrada, Carlitos Vargas, cuéntanos, ¿qué recomendación tenés para las divas de hoy en día? Porque la que no es perra, no prospera. Porque la que no es puta, no disfruta. Y la que no es zorra, no corona. Gracias Carlos, tú siempre tan expresivo. Desde Barranquilla al norte de Colombia, imágenes de cómo las personas están perdiendo la cabeza. Bueno, como les decía, si hay algún espíritu acá, díganme. Si la colorea de mi novio es infiel, porque yo sé que ustedes son capaces de saber. Incluso se asustan hasta con los mismos miembros de su casa. Veamos. Para finalizar este episodio, les voy a mostrar la última videollamada que tuve con mi novia, Andrea Valdirizos 1. Pedro Luis, échame el último polvito. Pero Guadalupe, estamos en cuarentena. Por los días que hemos... Si te perdiste el video anterior, aquí te dejo el link para que lo puedas ver. Esto es un espacio patrocinado por El Muelle, mejor comida de mar en Cartagena. El último polvito. Pero Guadalupe, estamos en cuarentena. Por los días que hemos... Ya voy mi amor, ya voy por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!